Le damos la bienvenida a Jorge Altamira, candidato a presidente por el Frente de Izquierda. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te ha sorprendido lo de ayer? Contanos un poquitito primero tu impresión sobre eso. No, yo creo que el fracaso del macrismo es ya anterior a todo esto. En primer lugar porque, teniéndolo a Gusto, a Gracielo Caña, a los radicales, a Carrió, del lado de él en la interna presidencial, acá en la ciudad lo tuvo como una oposición. Eso ya marca una fisura. En segundo lugar porque tendría que haber ganado con el 51% para considerar que era una victoria en las primeras vueltas. Todos los que votaron en contra de él eran en contra de él. Es decir, él sacó el 46, creo que aproximadamente. 46, sí, bueno, igual todos no porque se ve ahora que era el 51,9% a favor. No, no, bueno, no, no, Macanudo. Eso vamos a verlo ahora un minutito. El 46% que sacó tenía el 54% en contra y un 54% irreductiblemente no macrista. De un lado porque eran votos a favor de Recal y otro porque eran votos a favor de la izquierda. De manera que ese es un segundo aspecto. Y en tercer lugar, este 51% no es tal. Porque como los votos en blanco no fueron computados en la totalidad, si yo le saco el 5%, este queda con el 49, con 49, algo. Quiere decir que nunca ha llegado a la mayoría. Muestra la inviabilidad del macrismo políticamente. Es una fórmula inviable. A nivel nacional, decís vos. A nivel nacional, ha quedado quebrado esta posibilidad. Y bueno, muchos se lo atribuyen al hecho de que actuó en forma sectaria, de que no quiso aliarse con Macri, de que después no quiso tener un vice radical. ¿No es cierto? Algunos hacen ese análisis. Soberbia era el calificativo, ¿no? O soberbia, pero quiero decir, eso no es lo que, digamos, a mí no me corresponde. Sí. Ahora vos como lo respondí, porque hay algo que es cierto, que es que hay mucha gente, que es mucho votante de Lustó, que a veces me ocurre que en una presidencial sí lo puede votar a Macri. ¿Vos cómo lo ves? No, yo en principio veo, respecto a lo que dice el Tamira, me parece que las reglas son las reglas. Creo que no nos podemos ir al extremo de decir, Macri fracasó, Macri perdió, Macri es un inútil. Me parece que acá, estamos hablando de alguien que ganó las elecciones ayer. No, pero yo no me refiero a la elección de la capital. Está bien, pero vení para la elección. Está bien, pero el tema es que ganó, él ayer ganó las elecciones. No, bueno, pero pasa lo siguiente, en una disputa presidencial hay cierto distrito que lo tenés que ganar por determinado margen y hay otros que lo tenés que perder por un pequeño margen para ser candidato. Políticamente yo estoy de acuerdo con lo que decís. Ahora, hay otro... Pero técnicamente no, técnicamente ganó dentro de la regla del juego. No, yo no hago un análisis técnico. Pero es que, bueno, pero el juego cuál era? El juego era que había que ganar con la mitad más uno, descontados los votos en blanco. No, no vamos ahora a decir, ah, como descontamos los votos en blanco, no tiene la mitad más uno. Yo voy al punto siguiente. El que sale primero ganó y el que sale segundo perdió a la hora de ser jefe de gobierno. Eso está claro. Bueno, es un aspecto que me parece que no viene al caso porque es así en cualquier circunstancia. Perdimos por penales con Chile. ¿Qué fuimos a pedirle? Che, devuélvanme la copa porque ustedes solo ganaron por penales. Ganaron por penales. ¿Cómo nos fuimos de Chile por perder por penales? Mal. Bueno, porque ganó el otro. Bueno, pero dijimos eso ahora. Lo importante es cómo jugó Argentina en esa ocasión, que fue el análisis que hizo todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la selección con proyección de futuro, si esta selección con la figura que tenemos sirve para ganar un mundial o no. Bueno, ¿esta selección sirve para ganar las elecciones nacionales? No. No, de todos modos, le ha costado un Perú llegar a esta situación. Y no ha recibido el 50% de los votos tomado el conjunto. Políticamente, no a la hora de determinar resultados. Esto es así. Ahora, un segundo. En realidad, lo que acá ha ocurrido, que es muy interesante, es lo siguiente. El usted representaba de algún modo por tener a Carrió, a los radicales, etcétera, representaba un poco el voto centroizquierdista en la capital, especialmente confrontando contra el PRO. Luego fue Ibarra, creo que también Heber, dijeron, vamos, hay que votar a Lustó. Es decir, que se juntó de nuevo el voto centroizquierdista que le hizo ganar a Ibarra una cantidad de elecciones. El problema que tiene este voto centroizquierdista es que Lustó pertenece a la coalición de Macri. Por lo tanto, este voto centroizquierdista no se puede trasladar al macrismo en la elección nacional porque es un voto centroizquierdista y no tiene representación. Bueno, una parte también. Yo lo llamo a que vote al frente de izquierda. Una parte también. No, pero señalando... Está bien, hay una parte que seguro que los va a votar. Pero, indudablemente, porque... ¿Cuál es la idea del centroizquierdismo? Una idea de progresismo, de avance, etcétera. Eso le impide votar la fórmula nacional, aunque la apoye Lustó, la de Macri. Sí. ¿Cuál es la alternativa? ¿Quién es, en el proceso político argentino, el que defiende ampliación de derechos, causas progresistas, etcétera, y más que eso? Bueno, es el gran tema de la elección de este año que va a tener a sus dos principales candidatos a dos hombres que, entre comillas, por lo que venimos configurando en estas últimas décadas, de centro-derecha, como son Macri y Scioli, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que este 48,36 de Lustó es muy artificial. Es mucho más artificial que el 51 y pico de Rodríguez. Porque el 48,36, así se va a dividir más. Se va a atomizar mucho más que el 51 y pico de Rodríguez. Porque Scioli es el Macri del Frente para la Victoria. Bueno, pero hay que ver si lo sienten así. Bueno, no, pero yo como candidato les pido una reflexión. Bueno, creo que esto es a favor de la tesis de que Scioli sea el heredero del kirchnerismo, del modelo y todo eso. Porque quiere decir que el estómago de los kirchneristas permite votar cosas contrarias siempre y cuando convenga. Eso lo vamos a ver en las elecciones. Yo creo que el electorado tenga un estómago a favor de propuestas de ajuste como la de Scioli. Scioli acaba de estar en la Cámara Minera, en defensa del modelo minero de destrucción del medio ambiente y de la minería Scioli Abierto, y a favor de la devaluación del peso, que es una de las máximas reivindicaciones de la Cámara Minera. Fue a la provincia de San Juan con Gioja. Entonces, estómago no estómago, yo le pregunto al electorado que consideró que había que derrotar a Macri, si está dispuesto a defender a la Cámara Minera, a Gioja y a Scioli. Bueno, no se sabe mucho qué es lo que va a hacer Scioli. Ayer Macri dijo algunas cosas. ¿Qué opinión les dejó el discurso de Macri ayer? ¿Valtamira? Sí, no. Bueno, en primer lugar, Macri, digamos... Bueno, en primer lugar, fue un poquito desafortunado en el tiempo. ¿Por qué? Porque con la cantidad de gente que está en este momento, con problemas para viajar de vacaciones... Ya lo tenían planeado, viste que el PRON eso son muy... Digamos, hizo la defensa de Aerolínea, digamos, justo en el comienzo de las vacaciones. A la gente no le crea ese discurso. Ahora, quiero decir lo siguiente, YPF no es estatal. YPF es manejada por la Bolsa de Nueva York, que el 49% de YPF... Cuidado, primer punto. Segundo, YPF es responsable del 33% de la producción. El 66% de la producción es privado. Tercero, YPF es el paraguas para el ingreso de Chevron. Entonces, que Macri, salud YPF, es lógico. Pero que los kirchneristas, que dicen que son nacionales y populares, defindan este modelo de reprivatización petrolera, ¿No? Ustedes acuérdense que el que más alentó, fogonió, la ley de rep... Supuestamente de restitución de los ferrocarriles fue Macri. Sturzenegger escribió largos artículos en todos los diarios, llamando a votarla a favor. Bajo el nombre de reestatización, el kirchnerismo desarrolla modelos nuevos de privatización. Entonces, naturalmente, que Macri está de acuerdo. Además, en la legislatura han votado un montón de cosas de leyes en común. La exención del juego, de impuesto al juego para Cristóbal López, la entrega de tierras fiscales, exenciones impositivas a grandes grupos económicos en la zona sur. Entre el macrismo y el kirchnerismo. No digo entre el electorado kirchnerista y el electorado macrista. Está bien, pero ahí da la sensación de que Macri sale a decir, ojo que si gano yo, no es que se termine la asignación universal, no es que vuelva en los 90. De algún modo da la sensación de que es un mensaje antimiedo. Sí, un poco creo que también porque... Hay un miedo instalado en mucha gente de que si no gana el kirchnerismo se pierden ciertas cosas. O se vuelven cosas para atrás, porque el kirchnerismo quiso instalar un poco ese mensaje. La masa de privatizaciones que se hizo en los 90 sigue. Ya no le queda nada a Macri. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las grandes privatizaciones? Gas, electricidad, petróleo. Esas grandes privatizaciones siguen. El sistema bancario está totalmente privatizado. El dinero de la ANSES, el gobierno lo está gastando para controlar esta corrida al dólar. Ustedes vieron que vende títulos en la ANSES. Cuando los títulos están subiendo, los está vendiendo a la baja. Es decir, que está perdiendo plata la ANSES para frenar una especulación. La ANSES como instrumento de especulación financiera. ¿Qué quiere privatizar? A ver, ¿dónde hay algo en la agenda de los privatizadores que quieran recuperar? No hay nada que quieran recuperar. Está todo privatizado. El gobierno ha mantenido las privatizaciones de los servicios públicos a fuerza de subsidios durante 12 años. Cuando vos subsidias 12 años algo, hacerlo estatal y listo. Cambiar o manejar las inversiones y listo. Porque subsidiar 12 años un servicio privado es una estatización vergonzosa en favor del privado. Me parece que esto es perfectamente claro. ¿Por qué hay que votar a la izquierda? Para ir cerrando la entrevista, ¿por qué sí es una opción votar al frente de izquierda? Porque el trabajo precarizado crece. Porque los jubilados ganan el 75% de los 3.770 pesos. Porque según la presidenta y según los balances, los bancos se la llevan en pala. Y la mitad de los trabajadores argentinos ganan una media de 6.000 pesos. Acá se habla de muchos desequilibrios, pero no se menciona el más grave, el profundo desequilibrio social. Porque hay 8 millones de personas que tienen que vivir con planes sociales porque no se cree empleo digno, porque no se cree un empleo de una calificación, de un avance, un desarrollo social. Ningún candidato fuera del frente de izquierda tiene una agenda para los trabajadores. Absolutamente ninguno. Y al mismo tiempo tampoco tiene una agenda, digamos, democrática. Con la AFI, el proyecto X de espionaje a los trabajadores, la represión de las luchas que se ha producido en tantas ocasiones, ni siquiera tampoco hay una agenda democrática. El frente de izquierda representa eso. Y como he dicho tantas veces, en el 2011 teníamos una bancada pequeña en Salta. Hoy tenemos 8 legislaturas, numerosos consejos deliberantes. Es decir, nuestra perspectiva política ha sido validada por el voto. Somos una corriente que está canalizando una aspiración popular. Altamira, déjeme para el final preguntarle cómo se votó ayer en la capital. Cómo votó la izquierda ayer en la capital. De los dos candidatos sumados, porque los dos mandaron a votar en blanco, ¿no? Tres. Tres. Ah, sí, sí. Quiero decir el frente de izquierda y autodeterminación y libertad. Ahora, la suma de esos dos candidatos me da menos. Me da un voto de blanco reducido. ¿A dónde fueron a parar los votos de la izquierda? No, no, no. No, al revés. La 5, es 5,001. Son los que se fueron de vacaciones. No, 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 no. No, perdón. Cuando un voto positivo, luego a la hora de un voto en blanco, cubre el 70% de lo que fue el voto positivo, estamos ante una fidelidad a una orientación política que me sorprendió. 5% ayer fue el 75% de los votos que autodeterminación y libertad y el frente de izquierda sacaron. Para un voto negativo, para un voto... Vos decís que todos los de izquierda votaron en blanco. Los que en el iza votaron a... 75% votó en blanco. Bueno, es un análisis... Está bien, está bien. Estado, escúchame. No tengo, no le fui a preguntar a cada uno. Ahora sí, no, pero quiero decir... Si la diferencia terminó siendo de 3 puntos... La fidelidad al voto en blanco. Y el voto en blanco es de 5. ¿No estás arrepentido de haberles dicho que voten en blanco? No, de ninguna manera, por dos motivos. En primer lugar, porque eso de que uno le dice che, no voten en blanco, voten a otro, te van a seguir, es una fantasía. Esa es una tendencia popular. En segundo lugar, acá está comprometido algo muy profundo. Acá, muchos sectores de izquierda, en la Argentina y en el mundo, han terminado entrasando con los grandes grupos económicos, o han terminado entrasando con los partidos tradicionales. Lo que el pueblo argentino sabe es que el frente de izquierda no tranza con nadie. El frente de izquierda va a desarrollar esta agenda de los trabajadores en forma consecuente. No somos irisa que convoca un referéndum. El 62% le dice no. Y al otro día el tipo entrega 5 cis. Eso no somos nosotros. Si nosotros hemos logrado en esta elección ratificar en la conciencia, en la cabeza de los argentinos que esta izquierda de izquierda es una victoria. Todo o nada. Gracias, Altamira. No, no, todo o nada no. La fidelidad política. Pero si es que todo el mundo tranza con todo el mundo. Sanini va con Scioli, este va con el otro, se trafica todo el tiempo. No hay política auténtica. El frente de izquierda, con esta posición, ha ratificado su fidelidad programa que le ha pedido al pueblo que vote. Gracias, Jorge. Ahí está Jorge Altamira. Nosotros tenemos una pausita. ¿A Pablo lo liberamos ya? ¿Ya lo liberamos? Sí, lo liberamos a Pablo. Se te puede quedar igual para disfrutar de nuestro estudio nuevo. Claro.